muy buenas sobrevivientes como están estamos acá en un nuevo videito de project son void y bueno gente vamos a estar aprendiendo a cómo hacer nuestros recolectores de agua para poder tener agua potable en el refugio como pueden ver acá y bueno tenemos estar viendo cómo tener energía eléctrica vamos a ir adentro de la casita para que vean fíjense tenemos luz así se apaga se prende si mediante los generadores gente si como pueden ver tenemos un generador pero bueno vamos a empezar hablando de la agüita cómo conseguir agua la forma más fácil es usando recolectores de agua porque tienen mucha más capacidad que por ejemplo poner baldes como estos acá o las ollas y para poder craftear esto vamos a necesitar varias cositas y fíjense que tenemos dos tipos de recolectores tenemos el recolector este que es cuadrado y este que es un poquito más redondito si le damos clic derecho arriba de los de los recolectores fíjense que dice recolector de lluvia y dice la cantidad de agua que contiene este tiene 160 y este que es un poquito más grande ya tiene este 400 tiene mucha más agua así para poder hacer estos recolectores vamos a necesitar nivel 4 de carpintería para hacer este por lo menos y nivel 7 de carpintería para conseguir el más grande como conseguimos carpintería bastante fácil podemos desarmar cualquier tipo de objeto de madera que tengamos por ejemplo esta puerta le damos clic derecho y dice desarmar puerta esto nos va a dar experiencia en carpintería y así cualquier cosa que tengan de madera así les recomiendo que bueno nada lean leanse los libritos fíjense que tenemos varios libritos para poder subir la experiencia mucho más rápido si leemos los libros antes de hacer la acción este nada vamos a llegar podemos invertir un poquito de tiempo y para llegar más rápido así bueno materiales que vamos a necesitar para poder hacer los recolectores eran vamos a carpintería si con un martillo equipado en la mano vamos a hacer clic derecho en cualquier parte de la pantalla le damos en donde dice carpintería vamos a donde dice muebles y vamos a donde dice recolector de lluvia fíjate que tenemos dos este dice que necesitamos cuatro tablones cuatro clavos carpintería nivel 4 y cuatro bolsas de basura y este lo mismo pide cuatro tablones cuatro clavos carpintería nivel 7 en este caso y cuatro bolsas de basura por eso digo que la cantidad de ítems son iguales para cada uno pero depende mucho de este el nivel de carpintería que tengamos así que nada vamos a armar los dos para que lo vean acá tengo una bolsita con todos los ítems tenemos vamos a agarrar todas las bolsitas que tenemos acá vamos a agarrar esto creo que acá ya podríamos hacerlo si le damos a muebles si fíjense que dice recolector de lluvia vamos a empezar con el más básico yo les recomiendo que lo dejen acá al lado de sus cultivos o cerca de la entrada para que no tengan que ir tan lejos a ir a buscar agua así esta vez lo voy a los voy a dejar un poquito más vamos a poner otro acá me llevar un par de tablones vamos a adelantar un ratito el tiempo perfecto vamos a vamos a generar el otro acá carpintería muebles recolector de lluvia vamos a crear este nivel 4 sí así que directamente lo ponemos y vemos como nuestro personaje empieza a colocar bien esto automáticamente una vez que llueve empieza a recolectar el agua de lluvia así el agua de lluvia no es potable en este momento lo que tienen que hacer es después agarrar un recipiente por ejemplo ollas o botellas o lo que tengan rellenar esas botellas y calentar el agua unos segundos para este poder consumirla porque si no se pueden intoxicar sí bueno una vez creamos este vamos a crear otro más vamos a crear uno de nivel 7 para que lo veamos a la carpintería nuevamente vamos a muebles y ponemos recolector de lluvia vamos a poner este quizás acá y perfecto gente acá tenemos bastante bastante agüita para recolectar así que cuando llueva este va a almacenar 400 400 y estos 260 así que muy muy bien por ese lado de momento bueno no están vacíos porque no ha llovido así que nada solo hay que esperar a que llueva para poder conseguir agua y en el caso de que éste no puedan esperar hasta que llueva o lo que sea porque llega un punto en el juego donde el agua se corta al igual que la electricidad lo que podemos hacer es este si vemos alguno de estos dispensers de agua este cargarlo simplemente le damos acá a la cajita está que está debajo del martillo y fíjense que dice la acción de levantar le damos click pasamos por encima del del ítem y fíjense que dice levantar pesa mucho fíjense que dice peso 30 bastante este pero bueno vale la pena si tienen un lugar cerquita por ahí si tienen un auto lo suben al auto y se lo llevan este a mí me viene bien porque acá no tengo más agua entonces por ahí recién ayer creé los recolectores estos dos que estaban antes del vídeo y bueno ahora tenemos estos dos también así que bueno esto por parte de los recolectores de agua si vamos a repasar necesitamos al menos nivel 4 de carpintería nivel 7 de carpintería para conseguir el grande nivel 4 el pequeño si vamos a necesitar 4 tablones 4 clavos y 4 bolsas de basura si esas bolsas de basura bueno no tengo más ahora pero bueno las podemos conseguir este en cualquier tacho de basura o como lo llaman cesto de basura o reciclador no sé cómo lo llamen en su país este lo podemos encontrar en cualquier lugar ya sea a ver si tengo el mapita por acá vamos a buscar dónde estamos nosotros estamos acá por ejemplo todo en los lugares estos así de comida por lo general siempre tienen algún algún cesto de basura esto también acá las casas suelen tener siempre algún lugar para depositar la basura así que se llevan la bolsa de un recurso que por ahí al principio del juego no lo tienen dando en cuenta pero más para un juego más tardío si les va les va a hacer falta así así que bueno gente ahora vamos a pasar a lo que son los generadores ya está lloviendo así que vamos a chusmear los recolectores y fíjense cómo de a poco empiezan a recolectar agüita así que nada lo mejor que hicimos gente es haber creado estos recolectores de lluvia que nos vienen súper súper bien para poder tener agüita bueno y estábamos diciendo que dejando de lado esto vamos a empezar a hablar sobre la energía en el juego sobre la electricidad para poder tener electricidad que es lo que vamos a necesitar vamos a necesitar de esto que está acá si esto es un generador que bueno lo vamos a poder encontrar en este tipo de viviendas también este tipo de garage o no sé cobertizo como le llamen también lo más probable es que a un juego temprano tipo empiezan a lutear casas y cosas por el estilo que lo encuentren así que déjenlo marcado en el mapita pueden dejarlo decir bueno acá hay un generador o pueden poner un icono para nada próximamente ir a buscarlo si en un auto porque esto pesa muchísimo gente pesa bastante pesa creo que 45 kilos entonces bien una vez que tengamos nuestro generador encontrado y lo traigamos a nuestra base el siguiente paso a seguir es encontrar esta revista que se llama cómo usar generadores a veces mucho más difícil encontrar esta revista que encontrar el mismísimo generador así que nada tómense el tiempo de buscarla porque nada si no tenemos esta revista no vamos a poder encender nunca el generador bien esta revista la podemos encontrar en bibliotecas en casas en una escuela en algún lugar así muy específico donde haya muchos muchos libros este lo más probable es que aparezca ahí así que nada si la ven de antemano mientras están jugando nada luten la porque es bastante bastante importante si este bueno nada una vez tengamos el generador y tenemos este nuestra revista leemos la revista tenemos el generador hacemos clic derecho y ponemos conectar generador si le daremos conectar pj empezaría a hacer cositas y bueno ahí estaría conectado a nuestro generador y para que esto funcione tenemos que ver que nuestro generador tenga gasolina así que tenga o nafta no sé cómo lo llaman fíjense que en este caso el mío dice que tiene 88 porque si le damos acá en disinformación del generador nos va a mostrar acá por un apartadito que la gasolina o nafta que tiene pero bueno lo que tenemos que hacer en realidad es conseguir estos bidones y cargarlos con este con nafta así que fíjense que este dice bidón con nafta vamos a agarrar uno y vamos a cargarle nafta también para que lo puedan ver vamos a buscarlo donde está perfecto vamos a equiparlo en la primaria un poquito el tiempo perfecto le damos clic derecho y fíjense que dice agregar nafta vamos a agregarle un poquito hacer acción perfecto vamos a ver la información de generador bueno acá está dice que tiene 100 este igual vamos a encenderlo vamos a poner prender y automáticamente empezamos a escuchar un poco de ruido quizás ahora se acopla un poco con el ruido de la lluvia pero nada empieza a emitir un sonido bastante fuerte este y vamos a comprobar que tenemos luz adentro del refugio sí sí como pueden ver tenemos luz vamos a apagarla y prenderla perfecto sí bueno un detallecito ahora me voy a quedar un toque afuera así no me mojo tanto es que el generador como lo vemos acá hace bastante ruido así hace bastante ruido entonces una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de dejarlo afuera porque gente no lo podemos dejar adentro de la casa ya que si prendemos el generador va a empezar a generar humo o a empezar a generar gases no sé cómo llamarlo pero va a ser que éste se almacena dentro de nuestra vivienda y nuestro personaje por ende lo va a respirar y va a morir como de intoxicación o algo por el estilo entonces es bastante obligatorio por no decir lo que es muy obligatorio dejarlo afuera del refugio yo en este caso como esto hace mucho ruido lo que hice fue hacer unas vallas si vallé todo el lugar aparte también por un poco de la seguridad pero nada no se acerca ni tampoco se escucha tanto así que nada algo a tener en cuenta es que esto tiene que quedar siempre afuera si volvemos a darle clic derecho y fijarnos en donde dice información del generador podemos ver que dice condición si acá dice 73 esto se va a ir deteriorando con el uso del generador no creo que le pase nada si queda fuera realmente bajo la lluvia o algo por el estilo así que de eso no se preocupen lo que sí gente es que no podemos dejar que pase del 20 por ciento del de la condición si además porque hay un probabilidades de que el generador se prenda fuego que se fue o se propague y termine quemando todo lo que tenga su paso sí entonces cómo hacemos para arreglar el generador si tenemos que apagarlo vamos a volver a apagarlo antes de arreglarlo podemos apagarlo y con este con chatarra electrónica que lo conseguimos desmantelando o desarmando relojes o todo tipo de aparatos electrónicos si todo eso nos va a proporcionar igual lo voy a dejar acá en pantalla los ítems más o menos que también dejan chatarra electrónica y bueno una vez tengamos hecha chatarrita electrónica lo que podemos hacer es con un destornillador en el inventario podemos darle clic derecho y podemos ponerle arreglar generador antes vamos a poner información para ver cómo va avanzando y le damos donde dice arreglar automáticamente el personaje empieza a hacer la acción y fíjense cómo la condición empieza a subir de a poquito le va sumando si va gastando nuestra chatarra dónde está ahí está ahí la vemos este las probabilidades de arreglo si mejores fíjense que va sumando creo que da 3 o de a 4 va sumando o a veces de a 5 va a depender mucho de este el nivel que tengamos de dónde está habilidades de electricista gente yo como no tengo ni siquiera nivel 1 nada le va a costar un poquito más arreglarlo pero nada no es imposible si no tienen nivel de electricista sin embargo lo va a arreglar pero bueno lo más probable es que arregle 1 o 2 2 por ciento nada más así así que mientras más nivel tengan mejor va a ser el arreglo así que vamos a chequear nuestros nuestros recolectores recolectores de lluvia tiene 104 súper bien súper súper bien así que nada bueno gente esto ha sido todo por hoy creo que no se me ha quedado más nada por 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 mencionar con respecto a la a bueno una cosa así que me quedó por mencionar es que una vez dejemos el generador en un sitio por ejemplo acá en el patio de la casa el generador va a proporcionar energía a 20 20 casilleros digamos por ejemplo a partir de acá va a generar 20 casilleros energía hasta acá 20 para acá 20 para acá y 20 para acá así así que les recomiendo que lo dejen cerca de su hogar si quieren tener energía en toda la casa por ejemplo yo no sé si más allá llega la energía vamos a probar acá a ver si tengo si no tendría que modificarlo fíjense acá no llega la energía pero acá sí vamos a apagar y prender acá podemos ver a creo que está apagado el generador por eso no no está no está haciendo vamos a prenderlo ahora sí ahí hizo el ruidito perfecto ahora tenemos luz me parecía ahí se apaga y se prende y a ver acá si tenemos energía bueno llega así que tenemos 20 todavía hasta acá este y nada y acá arriba supongo que también llegará perfecto acá llega sí así que nada gente eso a tener en cuenta así 20 casilleros para arriba para abajo y para los lados a partir del lugar en donde esté situado si para acá para acá para acá va a tener este un radio de 20 para poder proporcionar esa energía y recuerden tenerlo siempre cercado o vallado para que este también los zombies vengan y no se amontonen acá en el ruido porque esto va a ser bastante ruido y va a llamar a varios zombies este y bueno nada los recolectores de lluvia gente acá como pueden ver están este ya se llenó creo en un ratito casi mira en un ratito de lluvia ya tenemos agüita y este le tarda un poquito más pero recolecta mucho mucho más así que nada gente primero que todo antes de cerrar el vídeo quiero agradecer a toda la gente que está dejando su like está dejando su comentario en el vídeo anterior de cómo puentear los vehículos si no lo viste igual te lo dejo ahí en una notación acá arriba para que lo veas muchísimas muchísimas gracias por el apoyo se siente muchísimo el apoyo de la gente y la buena onda así que eso se agradece mucho mucho y bueno nada también muy contento por estar subiendo vídeos en la descripción del vídeo gente va a ver un resumen de todo lo que estuvimos hablando acá por si se nos pasa algo y qué más nada si quieren dejar alguna sugerencia de qué cosa subir o algo por el estilo también pueden dejarlo en los comentarios cualquier duda también voy a tratar de estar respondiendo la creo que se las pude responder a todos los que estuvieron comentando el vídeo pasado pero bueno nada más que eso miles miles de gracias prontito se van a venir cosas así que quiero decir cosas algún sorteito o algo así así que estén atentos al canal y sin más muchas muchas gracias por visitar y nos vemos en el próximo vídeo adiós